Además de ser uno de mis juegos preferidos de la infancia, Crash Bandicoot es el símbolo de toda una generación en materia de videojuegos. Es un mérito intachable para la historia de Sony y Naughty Dog y también es... bueno, es un re buen juego, che. Así que hoy les traigo 7 curiosidades sobre Crash Bandicoot para que compartan con sus amigos. Espero que las disfruten. Número 1. Trece años después de que saliera el primer juego, se descubrió un nivel completo dentro del código. Este nivel se llama Stormy Ascent, pero fue removido porque era demasiado difícil. Número 2. La risa de Ripper Roo es la misma que la de una hiena que aparece en el clásico de Disney, La Dama y el Vagabundo. Número 3. En toda la serie existe un personaje que se llama Fake Crash o Crash Falso. Este personaje es una parodia a un juguete japonés pirata de muy baja calidad que le hicieron a Crash y que tenía unas cejas muy grandes. Número 4. Según Andy Gaben, el creador de Crash Bandicoot, Neo Cortex está basado en cerebro de la famosa serie de Warner Brothers Pinky y Cerebro. Número 5. Originalmente Crash se iba a llamar Willy el Wombat y tendría un cuerpo mucho más robusto. Al equipo de marketing no le parecía muy atractivo para los niños, así que le cambiaron el nombre y su contextura física. Número 6. Otro que iba a tener un nombre distinto era Tiny Tiger, que aparece en el Crash 2. Este se iba a llamar Taz Tiger, ya que estaba basado en el demonio de Tasmania, pero los creadores del juego decidieron cambiárselo, probablemente para no tener problemas legales con el personaje de Warner Brothers, el demonio de Tasmania, ¿no? Número 7. La novia de Crash está obviamente basada en Pamela Anderson. Por su pelo rubio y por su... cuerpo voluptuoso, vamos a dejarlo ahí. A uno de los ejecutivos de Universal no le parecía un personaje apropiado para los niños y por eso lo eliminaron en las futuras secuelas. Y eso fue todo por hoy, amigos. Pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse al canal para más videos todas las semanas. Recuerden, chicos, que también me pueden seguir por mis redes sociales, que están ahí abajo en la descripción. Tienen muchas y son muy variadas y pueden elegir la que ustedes quieran, ¿eh? Como ustedes más les guste. Más allá de todo eso, muchísimas gracias por ver este video y por compartirlo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Es ley. Si a tu chica no le gusta Crash Bandicoot, corten. Porque la relación ya no tiene futuro.